Pues nuestra labor es coordinar la relación entre la selección nacional, la facción de fútbol, con los medios de comunicación. Creo que la máxima satisfacción es el estar aquí, sentado ahorita, compartiendo estos momentos con este grupo de gente que es maravillosa. Sí, por supuesto que se extrañan también. Pero bueno, ahora haciendo uso de la tecnología pues es más fácil poderlos ver prácticamente todos los días, con algún mensaje, con una videollamada y pues ya, sí. Se evita un poco el extrañamiento, pero bueno, sabemos que y saben ellos también, en casa, por qué estamos aquí, qué objetivo se busca. Sí, sobre todo en cualquier momento donde estás en contacto con ellos. Puede ser mañana, en la noche, inclusive durante los trayectos, los vuelos, las llegadas a los aeropuertos, es inmediata la comunicación, no es como antes que tenías que ir al teléfono y tomarte. Ahora no, o sea, es realmente, sí se extraña porque no estás allí, pero creo que el objetivo que se va a cumplir va a ser muy gratificante para todos. Para mí, el estar aquí en la selección y formar parte del staff, del equipo, pues sí es bastante gratificante. Para mí, a pesar de que yo llevo muchísimo tiempo aquí en la operación mecánica football, pues creo que el estar aquí ha sido lo máximo desde hace un momento. Pues hay momentos altos con los medios de comunicación que siempre piden más información de las que muchas veces les entregamos, aunque les pongamos cuatro entrevistas, ustedes van a querer seis. Y si les damos atención todos los días, pues quieren también atención más tarde. Entonces, siempre quieren más, más, más. Llega el momento en que tenemos que limitarlos y es cuando surgen algunos contratiempos con ellos y algunos conflictos. Es parte de lo que les comenta Israel, pero yo creo que otra de las cosas más complicadas para nosotros es estar siempre con ellos, darles algo de información para que no estén buscando. Y es un resquicio para meterse en los lugares que no deben, en lugares que nada más son para nosotros, para el equipo, para el staff. Ah, también. Algo que me gusta desde que era niño, pero pues ahora que a mi hija le gusta, entonces también le he llevado a que conozca este medio de la lucha. Nosotros regularmente llegamos al estadio de tres a cuatro horas antes del partido. Acudimos regularmente a los vestidores. En un partido aquí sabes que no tienes ningún conflicto porque ya FIFA te dejó todo el camino listo. Nosotros acudimos regularmente a la sala de prensa, a los compañeros de los medios de comunicación internacionales. Ya entregamos las guías de medios que se hicieron en México para este evento. Se les entrega a los que no se les han dado. Porque muchos ya en el primer partido, que son los medios que nos cubren regularmente, pues ya se les entregó. Entregamos, conversamos con algunos, les damos algunos datos del partido, algunos temas. Subimos al área de prensa, donde van a estar los redactores a la hora del partido. Igual pasamos con algunos de ellos. Bajamos para el equipo para coordinar la llegada del equipo y las entrevistas que se hacen ahí previo al partido. Sí, al final del partido es cuando viene nuestra labor más demandante porque termina el partido y inmediatamente Israel tiene que ir a coordinar lo que son las entrevistas Flash, que son las entrevistas que se realizan con el mejor jugador del partido. Como el FIFA te decía, a veces son hasta tres o cuatro personas, o cuatro jugadores, más el técnico los que entrevistan ahí y luego en el campo. Más, hay otras solicitudes que nos hace FIFA con las entrevistas Flash, pero que están para las señales internacionales. Vamos hablando, a veces son seis, siete jugadores los que tenemos que llevar y todos coordinarlos. Ahora le toca a un medio, le toca a uno, termina este y lo tienes que llevar con el otro, y el otro lo tienes que llevar con este que ha terminado. Entonces tienes que ir a coordinar, tienes que hacer un juego de posiciones para que todo el mundo puedas atender. Y posteriormente se lleva a cabo, antes de la conferencia de prensa, lo que hemos hecho ahora son las entrevistas con los estudios de las televisiones. Entonces ahí implica otra vez llevarlos a qué jugador o al técnico, y coordinarlos a veces son hasta cuatro entrevistas previas a la conferencia de prensa. Sí, luego la conferencia de prensa, y luego ya ahí mismo en la conferencia de prensa se entrega el premio al jugador del partido, se le hacen algunas preguntas también, y luego la zona mixta final. Y nosotros, bueno, nuestra labor todavía no termina, sino que hay que coordinarla con la gente que está en la oficina, en la oficina de la federación, con la gente de prensa que está allá, que se quedó encargada, pues las notas posteriores al partido, el minuto a minuto y durante el partido y todo eso. Es una labor que nos gusta, que nos apasiona y que le hemos hecho con mucho cariño. Y en este caso a mi también me gustaría agregar algo que nuestro staff que está en la Ciudad de México, en nuestra oficina, siempre es un gran grupo de trabajo, es un grupo muy profesional, la verdad es que estamos agradecidos por su participación desde allá, nos sentimos también arropados, siempre están con nosotros, en qué falta, en qué nos falta, en qué te ayudamos, entonces siempre es gratificante dejar a alguien allá albergado en la oficina que siempre está a tu cuidado realmente. Realmente, como dijo Rueda Solato, esto es trabajo, esto es pasión, es un orgullo estar aquí.